¡Suscríbete al canal! Dos en un poquito espantados salidos de un cuadro que se está por borrar Disimula que están muy transpirados, llevan un balde con papel picado Tengo que aprender a fingir más y a no mostrar lo que siento Tengo que aprender a fingir más y a pilotear lo que pienso Trato de acercarme a una puerta y escucho un enjambre de mosca silbara Disimula están zumbando mi nombre, debemos irnos y no sé por dónde Tengo que aprender a fingir más y a no mostrar lo que siento Tengo que aprender a fingir más y a pilotear lo que pienso Tengo que aprender a fingir más Tengo que aprender a fingir más y a pilotear lo que pienso